Es una pregunta, dijiste algo muy interesante, ¿para qué nos estamos preparando si no competimos? Creo que lo platicamos una vez que nos encontramos, que mucha gente estaba desesperada por competir, estaba mucha gente desesperada ya por tener su vida normal, pero mucha gente creo que todavía no entendemos que sí, es una nueva normalidad, no es que, ay, su mental, nueva normalidad, es que es la verdad. Porque, por ejemplo, ahorita tú lo mencionas, un deporte como lo que es el voleibol, donde el contacto es con la mano frecuentemente y el intercambio del balón, ¿tú cómo piensas acerca sobre ese tema del deporte y la enfermedad? Porque lo platicábamos con otro invitado. La gente, el deporte lo ve como una manera de hobby, de diversión, pero si nos vamos un poquito de tema a la salud pública, sabemos que el deporte es una de las primeras etapas de la salud, que es la prevención. Bueno, ¿tú cómo ves actualmente ese tema de deporte y salud? ¿Por qué? ¿A qué nos vamos? Yo recuerdo que las clases que ahorita nos estás mencionando, las transmitiste creo que por Facebook, ¿no? Ah, esas transmisiones que hicimos fue un evento que se estuvo realizando, realizando primero como campus aquí a Aguascalientes, donde se hacía una serie de retos como parte de ayudar a la población estudiantil, a nuestros jugadores, a que salieran un poquito de la rutina y que, te digo, incentivar la competencia entre varios deportes del campus, donde, por ejemplo, hacía grandes rasgos, se dividía toda la semana, algún día, el primer, no sé, lunes, se realizaba el reto de las sentadillas y ya de cuentas se hacían equipos de cinco y se daba un tiempo determinado y tenían que hacer la mayor cantidad de repeticiones cada alumno y iban cambiando. Entonces, ese puntaje llevaba un, o esa transmisión, lo checaban unos jueces y realizaban o contaban cuántas eran válidas y al final se hacía como un ranking y ya se premiaba a los primeros lugares. Cada día era un ejercicio o actividad diferente, ejercicios así generales de preparación física y eso, pues, les ayudaba. Contestándote tu pregunta que me mencionabas ahorita, yo creo que el beneficio principal es la salud mental que nos dejaba conectarnos a cierta hora porque uno de los mensajes de las niñas o comentario de las chicas era que les gustaba, que a pesar de que era, sí, ejercicio, párate, brinca, da vueltas y todo lo que tú quieras, era una escapatoria también para salir de su estrés que venían diario, a lo mejor porque también, seamos sinceros, o sea, ya llevaban toda la mañana sentadas, conectadas con las clases y aunque era volverse a conectar, pues, no estaban en esa posición, estaban haciendo ejercicio, se mantenían activas. Yo siempre he dicho que todo este trabajo que venimos haciendo es un trabajo de mantenimiento, no vamos a poder avanzar, pero tampoco la idea es que retrocedamos, o sea, nos mantenemos como estamos ahorita, obviamente te ayuda a seguir activa, a que bajar esos niveles de estrés, de ansiedad que ahorita ya, que llevamos un año de pandemia, pues ya se empiezan a notar esos altos índices en la gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de salir, que no realiza nada en su casa, que es muy sedentaria, pues obviamente es más notorio esos niveles que afectan su vida cotidiana. Entonces yo creo que el objetivo principal que yo tengo con mis niñas es salud mental, creo que es lo más importante, que ellas estén bien, que lo vean como una escapatoria de todo lo que les genera estrés y pues que les guste. Te digo, para mí el principal reto fue que esa niña que se conecta el lunes también se conecte hasta el viernes. Entonces eso es lo que yo busco. Que les llame la atención, que a lo mejor si trabajas lo mismo, ellas sientan que están viendo algo diferente. Entonces eso yo creo que es como que lo más retador, o sea que estén viendo físico toda la semana, pero que cada día sea diferente y que les guste. Porque creo que ahorita mencionas la salud mental, creo que es algo que se elevó gracias a lo del COVID. El estrés de estar reencerrados prácticamente todo el día, estar sentados, como ahorita estamos siete, ocho horas, porque ahí tenemos gente que dice, es que disfruten las casas en línea, están desde su casa. Sí, pero es que estamos literalmente todos los días pegados a una computadora, siete horas sentados, escuchando y escuchando. No va a ser lo mismo, nunca va a ser lo mismo aprender aquí de frente, escuchando a alguien, que practicando lo que nos gusta, el deporte, retomando o tomando ese punto de vista que es el deporte. Las cosas las tenemos que hacer, somos deportistas, no somos, si fuéramos alguien que recita poemas o alguien que canta, nuestra voz es la que trabaja, pero nosotros somos deportistas, nuestra carrera, por ejemplo, en esto que nosotros somos profesionales, los deportes son algo que nos tiene que estar moviendo. ¿Tú qué opinas acerca de cómo se está llevando a cabo ese ciclo? Ya lo tomamos en vista, ya retomamos lo que hacían ustedes en el TEC. ¿Tú cómo ves a Aguascalientes? ¿Cómo ves a México tomando o haciendo ya ese cambio de salir un poquito de nuestras casas y ponernos a hacer la activación? Bueno, yo considero que como todo tiene que ser progresivo, no podemos irnos de lleno, no podemos ir así de todos los equipos que se puedan ni inviten gente y todo, o sea, obviamente hay que cuidar esa parte. Te digo, ahorita no siento que sea prematuro, pero considero que es normal. Muchas instituciones todavía no están preparadas o no se sienten seguras de ir a exponer a su gente, porque al final de cuentas es eso, es irte a exponer. Obviamente, si tomas tus cuidados, pues reducimos el porcentaje de tener o de que llegues a contagiarte. Eso es, pero sí tenemos que ser conscientes de que al momento de salir poco o mucho es exposición. Esa exposición. Entonces, yo creo que está bien, porque, en cierto modo, porque sí siento que a lo largo de un año, pues sí llega a ser muy pesado. Y ahorita a estas alturas es muy pesado. Lo que sí considero es que ya tenemos que regresar, como lo estamos haciendo ahorita, ciertos días a un entrenamiento ya presencial. Los cuidados no se dejan a un lado. Inclusive se duplica más todavía. Y porque seamos sinceros, en el momento que llegue a haber un contagio, se cierra nuevamente y volvemos a empezar desde cero. Entonces, sí es importante que como institución, hablando ya muy en lo particular, pues sí tenemos mucho ese cuidado, sí estamos dándole mucha importancia a los días que estamos yendo, tener esos cuidados que son muy necesarios. En lo que yo, por ejemplo, he implementado, el día de hoy, gracias al apoyo ahí de la institución, tenemos mucho material. Se le asigna un sanitizante por persona. Hay unas toallitas que usamos que son como muy absorbentes y no se desgastan tan fácil. Se les asigna su sanitizante, su trapito y lo que vayan a necesitar, para los ejercicios que vamos a realizar. Y así es como trabajamos. Cada quien limpia sus tenis, a lo mejor el cono que van a usar, los platos. Y eso ya es, digo, no sé si han llegado a ver la duela ahí en el tecnológico. Se asignan a lo largo de la duela y cada quien se le asigna un espacio. Y así es como trabajamos ahorita. Y a lo mejor siguen viendo lo mismo, te digo, siguen viendo lo mismo, pero ya tan solo de estar ahí en la duela, de que cambie el, ya no sea su sala, ya no sea su cuarto, ya no sea su patio, mentalmente te ayuda muchísimo. Entonces, regresando así a lo que decías de los juegos, yo creo que es normal. Hay mucha gente que, como tú decías, ella está muy ansiosa. Y si a lo mejor ese tiempo de ir a jugar le beneficia a ella, a su salud mental, adelante. Pero si es recalcar, más bien, que tiene que seguir los cuidados, porque ahorita yo lo percibo como que ya empezamos la vacunación y hemos bajado un poquito la guardia. Y ya se sienten, si antes había gente que de plano decía que no pasa nada, entonces ahorita sí lo siento un poquito más flojo el asunto. Entonces, tenemos que estar conscientes de que esto todavía no termina y que no va a terminar en un buen rato. Entonces, mentalizarnos de que sí se pueden hacer las cosas, pero todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y por ejemplo, en ese aspecto, o sea, tú como entrenador, yo sé que tuvo que verse, a lo mejor hubo un retroceso en todo este año que, en cuanto a tus alumnas, en cuanto a la técnica o X cosa, pero por ejemplo, tú te sientes seguro, o dices, ah, sí me animo a ir a dar clases por la institución en la que estoy. Como ya lo mencionas, algunos no han, no se han animado a regresar todavía ni así ni mixto, por así decirlo. Pero en tu perspectiva, estás ahí donde estás, estás trabajando porque tu institución te da esa seguridad de que se están tomando muy bien las medidas. Sí, claro. O sea, eso es lo principal. Yo creo que también por eso ha sido muy exitoso el regreso de estos clases piloto que le llaman ahí en el tecnológico. Tuvimos nosotros la fortuna de ser el primer, el primer deporte que regresó como tal al tecnológico. y yo me siento muy afortunado porque fue para bien. Te digo, ahí en el tecnológico sí se toman muy en serio las cosas. Te digo, porque la finalidad es ser vanguardistas en esto, por lo menos aquí a nivel del Estado. Y sí creo que es importante. A mí en lo personal sí me causa mucha seguridad porque desde que vas entrando ya se encuentran filtros, a lo largo del campus hay mucho gel antibacterial, zonas de desinfección, donde encuentras todo. O sea, no hay pretexto para no llevar los cuidados que se necesitan. Y el apoyo de ahí de la institución hacia nosotros ha sido enorme. Sí, me gustaría agradecerles porque si no hubiera un trabajo ahí de mancuerna de comunicación pues esto no sería, no se llevaría a cabo. Y respondí a tu pregunta sí, sí me siento muy seguro e incluso las niñas también, los papás que es también una parte muy importante porque en un inicio como que no se sentían tan seguros por lo mismo de la situación. Si a salir a la tienda te causaba miedo ahora imagínate ir a entrenar pues si era complicado pero te digo gracias al trabajo en conjunto y a la confianza también de los papás pues se ha logrado se ha logrado trabajar esto. Entonces sí, sí se siente mucho la seguridad ahí en el campus. Hablemos un poquito ah, perdón Víctor. No, veis el último sí, dale que dijeras. Hablando un poquito sobre el ya al volver a los entrenamientos sobre tus chicas ¿qué notas en la diferencia entre una chica que entrena voleibol de playa una de sala y cuando una de las chicas hace el cambio al voleibol de sala al de playa o el de playa al de sala ¿qué puedes notar en ella? Ahorita por ejemplo nos mencionabas que sí, sí es diferente la duela ahorita por el sentimiento de estar encerrados y todo pero ¿cómo cómo cómo es ese cambio de una chica de sala a voli y de de playa perdón y de playa a sala? Ok, mira los que saben de este deporte los científicos que escriben muchos libros y se dedican a estudiar esto más este mencionan que para iniciar en este deporte indiscutiblemente tienes que iniciar en voleibol así de simple ¿por qué? porque ahí tienes la facilidad de que bote el balón te da más tiempo de practicar los fundamentos el bote es importante o sea el bote es esencial para el aprendizaje del voleibol lo que sucede en playa es que no sucede no pasa eso o sea bota y queda ahí en la arena entonces es un poquito más complicado es mucho más difícil a una niña que tú inicias a la par de inicia en voleibol y luego otra que inicia en playa es mucho complicado es difícil enseñarle a ella que aprenda por lo mismo de eso porque tienes que trabajar diferente y el proceso es más lento lo recomendable es que todas se inicien de este lado aprendan y después si se pueden especializar a lo mejor a lo que es playa y porque si te dedicas a playa la técnica ya la tienes que tener un poquito más desarrollada porque donde se le va a dar más este enfoque en un inicio es a la parte física porque créeme que correr como loca en la arena saltar regresa párate pégale en la arena es otro show o sea es muy complicado requiere mucho de de tu parte física de rendir entonces esa es yo la principal diferencia que yo este le doy aparte de que hay reglamentos diferentes hay variaciones entonces sería eso o sea que yo lo recomendaría desde que inicies en voleibol de sala lleves tu proceso y si a lo mejor te llaman la atención voleibol de playa pues a lo mejor hacer la transición aquí notando en este deporte Lalo vemos que la la mujer destaca más o la la gente asocia el voleibol con lo con las mujeres tú por qué crees que puedas dar eso y me yo aquí cito a una chica que me decía es que una diferencia que puede existir en el voleibol es que las mujeres son un poquito más técnicas vemos un poquito de más pasión un poquito de más más táctica y los hombres es pura fuerza también qué puedes opinar acerca de de eso pues te digo como sociedad tenemos muchos tabús y la verdad es que siempre se ha asociado el voleibol a un deporte este femenino y muchos hombres que se dedican a eso pues ya la vende así como este es no le gusta verdad entonces ese es el tabú que si tenemos ahorita como sociedad poco a poco ha cambiado porque si te fijas en el transición del voleibol ya no es el típico juego donde le pegas así que le pegas como Dios te da a entender si te fijas los juegos ya va más agresivo ya va más de reacción ya hay chicos que saltan o sea muchísimo que alcanzan los tres metros o sea ya es más retador que yo le puedo diferenciar del voleibol este varonil al femenil pues es precisamente eso a lo mejor el voleibol femenil llega a ser un poquito más técnico donde las chicas este te digo no es que uno sea mejor que el otro pero tienen sus cualidades y tienen sus diferencias el juego del voleibol varonil es mucho más rápido mucho más de reacción este y a lo mejor el voleibol femenil pues es más técnico más estratégico digo los dos no es que uno sea más que el otro o sea los dos llevan lo mismo pero si lleva una tendencia de juego al femenil que al varonil porque el varonil es de a veces yo he conocido tipos que saltan arriba del bloqueo y créanme que el bloqueo es alto y en cuanto te den o sea es 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 difícil o sea es difícil y pues yo creo que esa es como la principal diferencia el ritmo de juego te digo que hay hay mujeres que yo digo se está jugando como hombre o sea como le hace y te digo es dependiendo a las cualidades de cada de cada individuo lo que se le va dando y si te fijas este puedes jugar países este a lo largo del mundo y cada país tiene como su cierta escuela por ejemplo Japón se caracteriza por tener una defensa que yo digo wow o sea no ellas ellas simplemente la selección de Japón desarrolló el saque flotado como no tienes una idea y partió ahí tendencia o sea y ahorita yo creo que es de los saques para mí de los más importantes que puedes desarrollar porque yo les digo a mis niñas este si tú logras sacar cerca de la red y haciendo un flotado difícilmente o les vas a complicar mucho la vida al otro equipo desarrollando ese saque ya ya estamos porque antes veíamos el saque como para poner el juego para poner el balón en el juego y ahorita ya se ve como un ataque más es tu primera ofensiva que vas a hacer en un partido y ahorita ya se le da más importancia a esa parte pero yo creo que esa es la principal o sea el ritmo de juego que presenta uno y el otro la otra rama de manera totalmente de acuerdo contigo Lalo yo por ejemplo soy muy fanático del boli femenil por el espectáculo que se puede llegar a dar y lo vimos aquí en Aguascalientes que todo Aguascalientes estábamos encantados por el espectáculo que se nos brindó y como tú dices no es que otro sea mejor que el otro sino cada quien las características yo creo que hacen único al boli vol femenil y al boli vol varonil y de cualquier otra forma es como la comida tenemos degustos y todos comemos lo que nos agrada y retomando esto Lalo tomando esas dos partes del femenino y el varonil ¿qué nos puedes decir tú que hayas sido una persona que te haya motivado o que te haya inspirado primero para estudiar lo que estudias y segundo para entrar en el ámbito del boli vol una estrella que tú tengas alguien que te inspiró y tomando eso ¿qué frase nos puedes decir o qué consejo le puedes decir a la gente que nos va a escuchar sobre acerca del boli vol o sobre el estudio que tú estás haciendo? Ok bueno como tal escoger esta carrera no 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 te podría decir como algún personaje en específico porque siempre desde que yo recuerde he sido un apasionado al deporte desde muy edad temprana yo te digo intenté de todo arte música pero no nunca se me daba nada todo eso o sea no encontraba esa pasión que a lo mejor buscaba y siempre estaba así como a objetivo a largo plazo a lo mejor dedicarme de alguna directa o indirectamente al deporte siempre fue mi plan con respecto ya como jugador y ahora ya más grande como entrenador pues tuve ahí varios varios entrenadores que que marcaron mi vida o que fueron este referencia para mí creo que el primerito el que me topé es el ahorita el actual entrenador de la autónoma de Aguascalientes el maestro Alejandro González él fue el que realmente me inició en este deporte y le debo mucho un saludo primero por darme abrirme las puertas de sus equipos yo ahí con él inicié con un grupo de primaria estando yo en prepa imagínate entonces pues si te sacaba de onda porque dices soy el más grande y puro niño aquí pero pues era parte del proceso tenía que aprender después él me abrió las puertas ya de su equipo de los gallos donde yo creo que crecí mucho como deportista y se lo agradezco infinitamente posteriormente ya en universidad conocí a otro maestro otro profesor entrenador este se llama Julio Bueno que él sí fue referencia bueno no te creas estoy mintiendo fue anteriormente hubo otro entrenador que Ramón Mosqueda él le digo que él sigue siendo mi mentor tuve la fortuna de trabajar con él en universidad él fue seleccionado nacional de aquí de México y estuvo jugando con los Pumas allá de de la autónoma de de México y bien o sea él para mí es de los más referentes que tenemos aquí en el estado y que deberíamos de aprovechar mucho y después te digo ahora sí trabajé con el profesor Julio también donde la parte física yo creo que ahí fue como muy referente aprendí mucho desarrollé muchas cosas y estuvo ahí siempre a la par y después este yo creo que tuve siempre me considero una persona muy bendecida porque tuve la fortuna de trabajar de mientras yo trabajaba aprendía entonces se da la oportunidad de que entro al tecnológico de Monterrey este digo este profesor Ramón también se mete ahí entonces yo sentía pues muy afortunado de que de estar ahora ya par a par con tu entrenador o sea era para mí era de las cosas así como increíbles y fue un año donde estuvimos trabajando juntos y ese año prácticamente como esponjita o sea lo que lo que él me enseñaba yo lo aprendía y yo creo que ha sido de las personas que más hasta la actualidad me siguen enseñando mucho sigo aprendiendo mucho y te digo yo no me no me gusta cerrarme a solo una persona y y ya o sea creo que hay que tener mucha humildad este respetar el trabajo de cada de cada entrenador y de y como siempre le digo a mis alumnas de cualquier entrenador que te topes poco o mucho vas a aprender algo entonces es importante abrirte escuchar y y no criticar nada más por criticar o sea observa a lo mejor vas a ver vas a ver algo que no 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 estás de acuerdo pero hay que ser respetuosos o sea no necesitamos estar de pique y la frase que yo les podía decir yo siempre se los digo a mis equipos que la constancia hace la diferencia entonces ese es el mensaje que me gustaría que se llevaran que nada es gratis hay que trabajar por ello nada es fácil y entre más difícil te llegue a aparecer algo el lograrlo creo que lleva más satisfacción este este los resultados que puedas obtener yo la verdad parecía para mí imposible estar aquí en esta institución porque sabemos que es de mucho prestigio pero se dio la oportunidad se aprovechó y gracias a Dios ahorita ya llevamos más bueno casi cuatro años y los que tenemos que dar o sea estoy muy agradecido que tanto fue que ahorita ya también estoy trabajando en otra escuela que estamos empezando desde cero prácticamente pero pero ahí vamos ahí vamos poco a poquito ya para ir para esta parte final me surge una pregunta tú como licenciado ya tienes ahí tiempo trabajando pero tú cómo ves a las futuras generaciones que nos dedicamos en este ámbito ya sea no sé los copides o los de creo que ahora la Santa Fe los de la UNID tú cómo ves estas generaciones en este ámbito cómo ves si están bien preparadas si crees que inclusive esta pandemia les puede haber afectado tú cómo los ves yo creo que la pandemia prácticamente afectó a todos la verdad yo no me puedo ver en esta situación estudiando no sé cómo reaccionaría pero creo que es complicado o sea creo que es un poquito más complicado pero no imposible el que de verdad tiene hambre de aprender aún como lo tengas va a buscar la manera creo que esa es la diferencia y pues yo como recomendación a los alumnos y creo que en algún tiempo un profesor me lo hizo saber un cubano que lo tiraban de loco Roberto Collado yo estoy muy agradecido con ese profesor porque no sabes la cantidad de aprendizajes que me dejó como estudiante y yo creo que fue una parte importante de mi desarrollo como estudiante y él mencionaba y decía lo siguiente si tú como alumno desde que estás a lo mejor que te gusta quinto semestre que ya tienes una noción de lo que vas a hacer o lo que te vas a dedicar indiscutiblemente tienes que buscar la manera de alguien que te abra el espacio para desarrollarte como profesionista y no importa si no te dan ni un peso no importa créeme que no importa porque eso es lo que te va a dar tablas para cuando ya salgas tú como profesionista porque el error que cometen muchos es de que se esperan hasta que salen buscan algún trabajo y les preguntan pues muy chido tu papelito pero que sabes hacer o a que te dedicas que es tu rama que es lo que te vas a dedicar entonces yo como recomendación a todos aquellos que están estudiando y que están este en proceso de esta increíble carrera pues es eso que busquen que no importa que estén a lo mejor lo ven como regalando su tiempo pero hay que hay que tocar puertas hay que tocar puertas y si hay alguien y les da la oportunidad adelante cómanse al mundo esto es así hay que buscar hay que buscar la manera oye pues así que como dijimos desde el principio hoy nos llevamos mucho aprendizaje demasiado y conocer diferente el punto de vista tuyo realmente ahora sí que te agradecemos ya para ir cerrando esta entrevista agradecemos tu tiempo el compartir tu pensamiento que créeme que ha sido muy enriquecedor para nosotros y pues nada pues yo agradezco yo feliz este de poder aportar poquito de mi experiencia de mi proceso y ya saben que aquí estoy para lo que necesiten no pues muchas gracias míralo creo que hemos compartido como se lo platicaba al principio de la entrevista Víctor intercambiábamos puntos de vista de pequeño tiempo y ahorita que nos tomamos el tiempo mejor me llevo un gran aprendizaje de ti en lo particular eres una persona a la que admiro una persona a la que constantemente digo un día tenemos que trabajar juntos como donde no sea pero me recuerdo muy bien que cuando yo era un poco más chico este yo decía yo tengo que verme como su compañero también de trabajo no solo como un amigo y pues gracias a Dios este ya casi ya somos ya somos colegas ya hasta de ahí de repente nos echamos el colega y nada agradecerte el tiempo que nos estás brindando el que nos acabas de brindar que créeme que es que es es enriquecedor por ejemplo para personas que no estamos tan familiarizados como con el voleibol que nada más lo vemos lo admiramos pero no no nos metemos tanto a ello no nos enfocamos y el escuchar hablar a alguien experto en la materia pero como tú lo dices seguís aprendiendo este es algo enriquecedor y creo que todo el mundo deberíamos de de seguir aprendiendo de yo siempre lo he dicho somos ignorantes en muchas cosas tenemos que tener la humildad para reconocer cuando no sabemos algo y créeme yo hoy me llevo mucho mucho aprendizaje es que es así o sea yo la verdad lo que puedo compartir lo que puedo dar es simplemente una forma de agradecerle al deporte al voleibol porque gracias a esto soy lo que soy vivo de esto vivo de algo que me encanta de lo que me apasiona y creo que no hay mejor regalo más que más que disfrutar de esto compartir lo poco mucho que sepas y pues te digo yo es una forma de retribuir este lo que me ha dado el voleibol me ha dado prácticamente todo lo que tengo ahorita entonces te digo para mí no es nada del otro mundo no es como que me cueste trabajo al contrario yo la gente que se acerca a mí o que me llega a preguntar algo yo con todo gusto estoy en la disposición de ayudar porque al final de cuentas el hecho que compartas lo que tú sepas lo que tú quieres dar y que a alguien le sirva de algo pues simplemente es ayuda al deporte ayuda en este caso al voleibol y por qué no a otros deportes te digo a veces utilizas algún ejercicio que te sirve en otro deporte lo adaptas y te sirve de igual manera entonces la idea es aportar construir y crecer el deporte aquí en el estado que yo creo que es lo más importante al final tenemos que en algún punto tenemos que distinguir en algo entonces el poner yo mi granito de arena estoy más que satisfecho y adelante muy bien pues ahora sí ha llegado la hora de cerrar mundo gracias por tu tiempo dos tienen lo mismo ahí ya luego veremos para una segunda parte claro que sí segunda parte y pues ya este mundo ya cuando tú digas nos dices